En el medio, en la nube. En esta. Sí. Se está grabando, mi amor. Yo te dije que... Aquí está el chico, aquí, dándole duro a esto. Dándole duro al chapeo. Para poner la casa de Dios bonita. Porque los ángeles no andan volando encima de la asquerosidad y el sucio. Entonces estamos cuidando la casa del Señor, aleluya. Esta es el combate en la casa del Señor. Queremos limpieza, el bien. Fuera culebra, alimaña, hormiga. Todas las alimañas se van en nombre de Jesús. Aquí está el otro chico, fajao. Trabajando, aleluya. Con los atrios del Señor. Los atrios, los patios. Dice su palabra. Cuida de mis atrios y te bendeciré. Cuida de mis atrios. Quiero que mi casa esté adornada y bonita. Quiero que mi casa entera, mi entorno esté limpio, higiene. Así que por eso estamos haciendo esta obra en el nombre de Jesús. Para la casa del Señor. Porque estamos trabajando para la obra de Dios. Un saludo a la cámara, Eduardo. Un saludo a la cámara. Gloria al Señor. Estamos trabajando en el nombre de Jesús. Así que este es el recuerdo de un antes y un después. Ahora y después.